Claro que sí, le damos la bienvenida a Janet Mascari, ella es empresaria de Vaguez del grupo Avalon. ¿Cómo estás Janet? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar de vuelta con ustedes, gracias por la invitación. No, por favor, aquí para contarles, bueno, lo que es Vaguez, esta gran empresa que vende productos, uno más lindo que el otro y de buena calidad. Tenemos una línea muy amplia, con un fuerte, muy fuerte en las fragancias y en las decoesencias, pero con color, o sea, con todo lo que es maquillaje, todo lo que es línea bebé, todo lo que es casa, aromatizantes del ambiente, y la línea Véspero, que es una línea natural, una línea de bienestar, de salud, con beneficios increíbles que nos regala la naturaleza. Hoy traje para presentarles nuestra crema de tomillo. Que es la que vamos a estar sorteando, así que a prestar atención para qué sirve, cuáles son los beneficios. Esta marca, que tiene mucho prestigio de muchos años, Vaguez, que además tiene calidad y muy buen precio. Excelente, sí. A ver. Tengo la mano con un poco de... A ver, esta crema, ¿esta abre así? ¿O abre como las pomadas? Viste lo que es el vivo, ¿no? No, 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 abre rosca. Abre rosca, bueno, ahora vamos a ver. Si no, 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 el regalito era... Qué bonito. Ahora se lo damos a Beto para que nos la abra. Beto, no es difícil, ¿eh? Vení. Lo que pasa es que la anduvimos toqueteando. Y con las manos... La anduvimos toqueteando, ahora tenemos crema, porque ya la probamos antes de arrancar. No fue muy buena la publicidad de la apertura. No, porque nos quedó la crema en las manos y entonces ahí está, muy bien. Perfecto. Bueno, mientras contanos, mientras Beto la abre. Bueno, en principio vamos a contarles que todos los que tengan Instagram y aquel que no tenga Instagram que ya lo haga, estamos en Vaguez cumpliendo 33 años. Es el 33 aniversario de la empresa. Entonces, durante todo el mes de agosto va a haber 33 sorteos de productos. Las consignas las van a pasar seguramente los chicos de producción. Si no, cualquier cosa se comunican a nuestro Facebook o a nuestro Instagram como Vaguez Avalon Tandil y yo les paso todas las pautas para participar. En principio la participación se hace con un producto Vaguez si sos clienta de Vaguez. O, si no sos clienta de Vaguez, podés ponerte algún detalle en color magenta. Este es el color que nos identifica como empresa. Como el fucsia. Claro, es un fucsia un poquito más anaranjado. Se ponen un pañuelo, un fular, un llavero, algo en la mano. Sacan una foto, la ponen en el perfil de Instagram y lo arroban o le ponen el hashtag Vaguez que eso va a salir seguramente. Y ya estás participando. Ya estás participando por los productos. Bien, la crema que vamos a sortear. A ver, ahora está abierta, por suerte. Sí, acá a Beto, se la mostramos a Beto. Lo que quiero mostrarles realmente es la consistencia que tiene, más allá de, fíjate, ponete un poquito vos, el aroma es del tomillo, cómo se absorbe, no tiene ningún tipo de contenido graso. ¿Y para qué sirve este producto? Ay, qué divino. Para todas las vías respiratorias. ¿Cómo lo uso? En el pecho, en la espalda y en los pies. En las plantas de los pies o en todo el pie. Te abre todo. Exactamente. Ay, chicos, qué espectacular. Es un desinfectante respiratorio, es mucolítico, es antitusígeno, espectacular para esta época. Con los cambios climáticos normalmente tenemos más afecciones respiratorias, más gripes, más congestiones. Ay, además te deja la mano con una suavidad. Es sumamente humectante, pero más allá de la humectación, que todas las cremas de baguette la tienen, el gran beneficio justamente es para las vías respiratorias. Toz, catarro, congestión. Bien. Para los niños. Muy bueno. Antes de acostarlos, pechito de espalda, como decían las abuelas y los pesitos. Ay, qué rico, por favor, qué rico olor. Y además te descongestiona. Te descongestiona. Pero, bueno, también está abierta la posibilidad en estos momentos donde siempre viene bien una ayuda, una salida laboral, mujeres, hombres, anexado al trabajo, como trabajo principal, donde uno puede en la empresa ir creciendo, ir ascendiendo, vender los productos. Exactamente. Venderlos o hacer la carrera comercial. O sea, cualquiera de las dos cosas están invitados. Aquel que, lamentablemente, se quedó sin trabajo o que necesita un dinero extra porque le redujeron el sueldo. En nuestra empresa hay lugar para que crezca todo aquel que quiera crecer, para hacer la venta, o sea, ser un asesor o asesora de belleza, o para hacer la carrera. Realmente, la carrera en baguette es muy simple, muy rentable, muy sustentable. Porque somos una empresa de 33 años de trayectoria, o sea, no es una empresa que de golpe se fue, te quedaste sin trabajo. Claro. Tiene un respaldo. Tiene un respaldo de años. Impresionante. De calidad, de precio competitivo, de excelentes ganancias, de mimos, de calidad humana en la empresa y eso es maravilloso. Sí, eso es fantástico porque una vez que ingresan, bueno, tienen todo el asesoramiento para vender, para hacerse de un muy buen dinero extra porque el porcentaje de ventas también es muy importante que da la empresa a cada vendedor. Sí, sí, por eso te digo, tenés dos maneras, ser el vendedor, o sea, el asesor, que puede ser un asesor que compra para sí mismo con cinco productos en un mes, en ese ciclo que le llamamos nosotros por catálogo, ya está ahorrando más de 800 pesos en su compra. a aquel que quiere vender porque necesita un dinero extra, está ganando entre 5.000, 10.000, 15.000 de acuerdo a sus ventas y la posibilidad de la carrera comercial que no tiene techo. Sinceramente no tiene techo y está para todo el mundo. Claro, porque uno va ascendiendo, uno arranca, va subiendo en el rango distintas categorías y va subiendo sus ganancias también. Exactamente, o sea, vos podés ser asesor, que te dedicás a la venta, con lo cual tenés clientes y podés liderar, hacer la carrera, con lo cual vas armando tu equipo y vas haciendo los distintos pasos de director, empresario, y les vas dando lo importante de esto que trabajamos de dar trabajo, eso es maravilloso. Qué bueno. Y algo maravilloso también que en este momento donde muchas empresas lamentablemente cierran, donde muchas empresas se reinventan porque no tienen cómo generar ingresos y cómo sostener a sus empleados. Nosotros en Bagués estamos tomando más gente en el staff, en las oficinas, en la parte de logística y estamos creciendo de una manera increíble. Realmente, nuestro equipo se llama Avalon, que es la isla de Avalon y nuestra empresa es una isla maravillosa y mágica porque no para de crecer. Y la verdad que los productos los recomiendo porque yo los uso, son espectaculares, uno más lindo que el otro, los perfumes, las fragancias riquísimas, muy buen precio y bueno, dan ganas de vender, dan ganas de comprar, dan ganas de participar. ¿Cómo hacen las personas, hombres, mujeres, que tengan ganas de vender, de participar, de integrar la empresa? ¿Cómo hacen? Bueno, en principio están todos invitados y se pueden comunicar con los teléfonos que seguramente están saliendo en pantalla, por el Facebook, Bagués Avalon Tandil, nuestro equipo se llama Avalon, la empresa es Bagués, por Instagram, por mail, janetmacari.com y los teléfonos que salen en pantalla. Bien, si buscamos por Facebook, por Instagram, Bagués Avalon. Avalon Tandil. Avalon Tandil. Bueno, ahí me parece que es lo más fácil para encontrar. Te escriben Janet y Janet Mascari, también la pueden encontrar en las redes y ahí directamente, bueno, van a estar participando para vender. Pueden participar por los sorteos, además, que hace la empresa por los 33 años. Y ya tenemos el regalito acá que vamos a sortear. Y no sé si ahora o en un ratito, Andrea. Cuando vos quieras me decís si lo sortemos en un rato para que puedan seguir mandando. Mirá, acá tengo el premio. Esta crema de tomillo espectacular. Mandan Bagués con B larga. Avalon. Avalon, así como suena, A, B, corta A, L, O, N. Bagués Avalon. Y lo mandan al 2494062800 con su nombre, tres últimos números del DNI. Y ahí van a estar participando. Janet, como siempre, muchísimas gracias. Ojalá muchas mujeres y hombres y jóvenes se incorporen a la empresa porque es un camino de ida. Sí, tal cual. No tiene límite. Porque después hay muchos viajes, cuando todo esto se levante, obviamente, muchos encuentros, muchas sorpresas, muchos regalos. Y está muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos. Están todos invitados a participar y acompañarnos a trabajar. Janet Mascari, empresaria de Bagués Avalon.